Mediados de la década de los 90, 1994, un momento todavía incierto en el que no existía aún la idea de escena independiente en el Ecuador. Un grupo de jóvenes artistas se reunió en la Hacienda de los Hornos, en la Tacunga, para dar rienda suelta a su creatividad componiendo música y poemas. Ellos eran Peque Andino, Igor Icaza, Paul Segovia, Jorge Luis Rosero, César Alba Racín y Víctor Narváez. Al reunirse ahí, dieron inicio a la vida de la banda legendaria que hoy conocemos como Sally Mileto. Entender a Mileto requiere saber, primero, que no era una banda de Quito como muchos piensan, sino de la Tacunga, y que apareció como un ensamble de músicos y un poeta llamados, a propósito de un día común, experimento de rock libre ecuatoriano. Aunque poco después de nacer con ese nombre, decidieron cambiarlo. Hasta ahora, algunos los recuerdan como la banda de los hornos. Sin embargo, su nombre definitivo se compuso con sal, que quedó por el deseo de Paul haciendo referencia a una novela de Humberto Mata, y Mileto, del seudónimo de poeta que usaba Peque Andino. Su pasado es un tanto confuso, si se piensa que, en realidad, no pretendían ser una banda tradicional del momento. Su música parecía ser una mezcla de rock con sonidos autóctonos heredados de la trova latinoamericana. Sumando eso a la poesía, Mileto logró crear un estilo musical bastante original y con un espíritu genuino. El primer resultado de aquella ebullición artística sería el Demo Tape que salió en 1995, una grabación bastante cruda, pero que dejaba ver la esencia de la banda. Poco después, en el mismo año, con la llegada de Franco Aguirre y la salida de algunos de los miembros originales, la banda consolidó su icónico formato Power Trio, por el que es más conocida. Así encararon los shows de su época más agitada, para darles más fuerza y contundencia, aunque siempre buscaron integrar otros sonidos e instrumentos en sus composiciones. En los años venideros, la banda se dedicaría a pulir su sonido. Se nutrieron de proyectos diversos, como la musicalización de la obra teatral Quito con K, escrita por Peque Andino. Además de ello, fue continua la colaboración con los músicos que inicialmente integraron la banda. Hasta el 99, Mileto se dedicó muchísimo a componer y esforzarse para que su música llegue al resto del país. Poco tiempo atrás, se acababa de vivir una guerra con el Perú, que dejó un sentimiento de impotencia y heridas abiertas. Un par de años más adelante, se avecinaba uno de los episodios más nefastos para la economía del país. El recordado feriado bancario dejó vista la constante traición descarada de la política al pueblo. Mileto, de alguna forma, llegó para desfogar la ebullición social de toda una década conflictiva. Sí, nos tocó estar en un momento crítico, pero dicen por ahí que justo en esos momentos críticos es cuando en los mundos artísticos se produce más obra, se nacen más ideas. El fin del milenio fue clave para ellos. Lanzaron su primer disco, Money, Sally Mileto. Se presentaron en el mítico festival Rockdes del Volcán, en el Pululagua, junto a artistas internacionales como Babasónicos y Aterciopelados, y nacionales como Vasca, El Retorno de Exxon Valdés, Mamá Vudú y más. También tuvieron su primera experiencia internacional, presentándose en el Rock al Parque en Bogotá. Seguido, en el año 2000, graban su siguiente disco, Disco Cero, bajo la dirección de Pequi Andino. También fue el año en el que sacaron el video del tema Débora, para la serie Zona Obscura de Teleamazon. En este disco se vio una banda más madura musicalmente. Tenían el mismo estilo, pero estaba refinado. Por sus letras y sentimiento, este quizá llegó a ser el disco más icónico de la banda. A partir de eso, bajaron un poco las revoluciones. Su siguiente disco, 3, tardó un par de años, pero trajo consigo una faceta más áspera en lo lírico y en lo rítmico. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar. El Cero es más rock and roll, más como rock latino, fusión, pero no es. El 1, que es el disco que es el primero que conocimos a la mayoría de gente, es mucho más progresivo, más power, que el Cero. También esa es mi perspectiva. Y el 3, en cambio, es un disco más oscuro, es más profundo, mucho más profundo. Desfogando toda la frustración de la época, Aguanta apareció en ese momento para convertirse en un himno protesta para las generaciones venideras. Ese año también lograron abrir el concierto de Espineta en el Estadio Olímpico Atahualpa. Sin embargo, cuando parecían llegar al pico de la ola, un trágico acontecimiento se atravesó en el camino y marcó para siempre un antes y un después para la banda. La muerte de Paul Segovia. Después de su partida, la banda quedó un poco estancada. La continuación de su carrera tomó otro ritmo inevitablemente. La época de oro de Sally Mileto había pasado, pero su espíritu no moría. Al año siguiente, en el 2004, lanzaron el álbum en vivo In Situ. Dos años después, se integró a ellos Lucho Pelucho, un guitarrista contundente que ayudó de alguna manera a superar el duro golpe de la muerte de Segovia. Sin embargo, Mileto llegó a un momento de quiebre. Con la entrada de Lucho, su sonido cambió drásticamente. Su influencia en música clásica y jazz le permitió una experimentación con el sonido que lo volvió más progresivo. Los siguientes trabajos discográficos serían un poco más ligeros en cuanto a sus letras. El EP, El Dolor, trajo una nueva tanda de canciones a su repertorio. Se notaba una influencia musical diferente, que a unos gustó y a otros no tanto, pero que de alguna manera mantenía vivo el espíritu del rock libre ecuatoriano. Volvemos a lo del feeling, volvemos a lo de que es una banda que tiene que ritualizar para poder llegar a presentar el tema como queremos. La música de Mileto es música, como Lucho bien lo ha definido, música que tiene que ser tocada con el full corazón. El disco electroacústico, del 2009, que también salió en formato DVD, fue un experimento interesante para la banda. Les hizo salir de su zona de confort e intentar algo nuevo. Desde el Teatro México, grabaron varios temas icónicos en un formato diferente y con varias colaboraciones. En esta ocasión, la convulsión de su show pasó a ser más emocional que enérgica. El siguiente y último trabajo hasta la fecha es el EP Va Zuko, de 2013. Una canción para olvidar Desde entonces no han lanzado más material, a más de la remasterización del disco 3, que está planeada para este año 2020. Después de la muerte de Paul, la banda atravesó una serie de mutaciones intensas. Lograron girar por Europa, presentarse en varios lugares y reintegrarse con varios músicos jóvenes. Todo ello evitó que se perdieran en el olvido y convirtió a Sally Mileto en un mito gigante. El público fue siempre fiel y se mantuvo ansioso por verlos a lo largo de todas sus etapas. Por ello, atendieron el llamado y regresaron a tocar un psicólico formato Power Tree, con Lucho Pelucho, Igor y Franco en el 2018. Hoy, Sally Mileto cumple 25 años. Como si fuera parte de su destino, Aguanta resuena con su espíritu ahora más que nunca, después de los eventos del paro de octubre del año pasado. Ellos dejaron todo esto sentado en el reversionado video con imágenes de la semana de manifestaciones. El mundo quizá nunca se componga, pero mientras vive el rock libre ecuatoriano en la música de Sally Mileto, tenemos motivos para resistir. Gracias. 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 Gracias.